El pasado 20 de marzo, Jeffrey Varela Monge, un joven de 22 años, fue a dejar a su madre el sector de la Perla de la Fortuna luego de disfrutar de una actividad familiar. Cuando regresaba a su casa, sufrió un accidente de tránsito que le cambió su vida. Yo ahí mismo me abrí, ya salieron las personas ahí, no me han reconocido, pero ya acá no me reconocieron, ya vieron que era uno, ya me comenzaron a decir mi nombre, que no me moviera, pero ya me había ido mis extremidades, yo no tenía dedos en el pie, el tuyo estaba quebrado, la parte de la rodilla estaba reventada, la rodilla destrozada, el hueso se me salía y la parte del codo, del brazo igual, se me vio todo el hueso y estaba reventado, no había nada que rescatar. Este joven padre de un bebé de tres meses consintió para que amputaran su brazo y pierna izquierda. El doctor me hizo subir las extremidades a la camilla y yo le dije que las tenía que ver a donde las subí, eran ese chorro de sangre que me se va a botar demasiada sangre ahí, ahí sí era demasiada, y el brazo también me hizo subir y se me caía de la camilla, ahí yo le dije que sí tenía un poco de dolor, pero todavía yo lo aguantaba, ahí ya me dieron permisos que se me imputaran y yo le dije que sí, que me imputaran los miembros que yo para ver si podía sobrevivir. Jeffrey es la cabeza de su hogar y en esos momentos no puede elaborar, ya que se encuentra recuperándose aún del accidente. Hay que pensar muchas cosas, porque me falta un proceso a mí más extenso para el trabajo, yo vengo, como dicen, apenas saliendo del hospital y tengo que pasar muchos procesos de terapias y todo eso para ver si puedo conseguirme una próstese, para ver si ya puedo llegar a llegar a una parte a trabajar, algún trabajo que sí me afecte así con extremidades diferentes. Y mi familia, que tratarla de sacar adelante, sea como sea, como dicen, yo no me voy a quedar en la casa de ahí por estar mal, no, yo siempre voy a buscar una manera de sacar a mi familia y gracias a Dios, todo ha salido muy bien por el momento y le agradezco a mucha gente que me ha ayudado. Por esta razón, la Asociación de Desarrollo Integral de la Perla, en conjuntos con los comités adscritos a esta asociación, están organizando un evento futbolístico a realizarse el 14 y 15 de abril en la Plaza de Deportes de dicha comunidad para recaudar fondos para este joven y su familia. Si usted desea ayudar a esta familia, puede realizar un simple móvil al 7225-4250. Gracias.